¡Nos metimos en hechos del rock and roll! ¡Para tener un amor cada puerto y me cago en mi puerto! ¡No me como nada! Yo que pensaba que las chabalas me iban a tirar las fragas ¡Ay, qué desgraciado! Solo me tiran carzoncillos cagados Yo que pensaba que iba a mojar después de cada concierto ¡Y me cago en mi muerto! ¡No me como nada! ¡Ay, qué desgraciado! Yo que pensaba que en cada ciudad ¡Oh, oh, oh, oh! Había de todo empezando que eran gusanos largos y grandes ¡Ay, qué desgraciado! Y pasamos más antes que los famos de Manolito Arque Me picaban la vía del tren pensando que eran gusanos largos y grandes Pasamos más antes que los famos de Manolito Arque Me picaban la vía del tren pensando que eran gusanos largos y grandes ¡Ay, qué desgraciado! Ofic sleeping safe ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias!